por el partido de vuelta de los cuartos de final de la copa libertadores 2023 el boca juniors de luisa víncula ganó por 4-1 en penales luego empatar a cero en su cita al racing club de cater y cabellos pero que como se anticipaba no fue convocado para este encuentro por lo que no pudimos ver un tele peruanos en la gloria eterna el lateral nacional fue titular o hasta los 89 minutos cumpliendo una regular actuación cuando como carretero por derecha asociándose con su combina son ofensiva donde los habitó en el área contraria ganando en el 40 por ciento de duelos individuales apoyó su defensa con cortes a los tacantes contrarios en un partido bastante malo con pocas llegas claras en ambos arcos por lo que nadie pudo abrir el marcador yendo así a la definición por penales donde en ellos la figura fue el arquero zeneise sergio romero atajando dos tiros a los locales y de esta manera el equipo azul y oro clasifica a la semifinal del torneo donde se mira al poderoso palmera de brasil una llave que se jugará a fines de septiembre e inicios de octubre ahora los boquenses se enfocarán en la liga profesional de la argentina donde este fin de semana recibirán al tigre el 3 de septiembre no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau chau